¡Oh! Está muy iluminada, está pero bien bonita Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete ¡Wow! ¡Wow! ¿En dónde estoy? ¡Ay! Pero qué lugar tan extraño, ese portal me aventó aquí ¡Ay! Bueno, a ver, ¡Hola! ¡Hola Chavito! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! Mucho gusto, ¿eh? Otra vez ¡Hola Chavito! ¿Qué haces? Esta es mi dimensión ¡Oh! ¡Qué genial! Sí, 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 pero ¿sabes qué? Me gustaría construir una nueva casa, pero no puedo, no puedo solo Mira, si tú me regalas una casita, si tú me ayudas a construir una casita, yo te regalo una torta de jamón O las tortas de jamón que quieras ¡Ay! No te preocupes Chavito, a mí me gusta construir casas, con los suscriptores, claro Nos gusta mucho construir casas, ¿verdad? Recuerden dejar su grandiosísimo like Para que podamos seguir construyendo Más casitas Y ustedes recuerden dejar en los comentarios Que casita les gustaría que construyera Pero bueno A ver chavito, para no hacer tan largo esto Te voy a construir una casita ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Ay, ahorita vas a ver, es una sorpresita Bueno, entonces voy a comenzar Y lo primerito que se me ocurre es usar esta maderita Así oscura A ver, a ver Va a quedarte bien bonita tu casita chavito Ya sé cómo va a quedar A ver, ya se me está ocurriendo A ver si me sale Voy a hacerla así ¿No sabes qué? Lo voy a hacer para acá Para acá, para que no te estorbe Así, otra más Va a quedar bien bonita Así que dejen su like Dejen su like para que pueda seguir subiendo más casitas ¿Ves? ¿Ves? Cuatro Ay, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete, siete Así, así Ay, sí Me gusta mucho construir casitas Me divierte mucho Soy un bebé y me gusta hacer cositas así Ay, va a quedar bien genial chavito Ay, ya verás qué voy a hacer Te voy a hacer la mejor casita del mundo Y espero que a ustedes les guste mucho Suscriptores Así A ver, a ver Ajá A ver, para los que no sepan La sorpresita de Que le voy a hacer de casita al chavito del ocho Es que le voy a hacer Un barril Ya ven que él vive en un barril Pero se lo voy a hacer un barril bonito Bonito El mejor barril del mundo Así Así Bien precioso Bien, pero bien bonito A ver Ah, sí Está quedando bien bonito Ya verán cómo va a quedar este barrilcito Va a quedar bien chistoso Pero, pero va a quedar bien bonito Bonito, bonito A ver Necesito colocar esto así ¿Sí? Ah, no No, no, no Aquí necesito colocar más maderita Voy a colocar de otro color la maderita Mmm ¿Pero en dónde están los bloquecitos? Ay, es que siempre se me pierden Están todos revueltos Bueno Yo creo que aquí ya quedaría bonito Poner otro tipo de maderita Como 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 a ver Es que porque están tan revueltos Los bloquecitos de madera Aquí están Ya los encontré Pero los troncos ¿Por qué están tan revueltos? Bueno Esta madera va a quedar bonita Así Sí Así Con esto le voy a dar por fuera Así para que se vea bien bonito Ay Su barrilito va a quedar precioso Precioso Ya verán Ya verán lechoncitos A ver A ver A ver A ver A ver Como les digo Dejen su like Dejen su like Para que Para que me demuestren Que les gustó este videíto Y esta casita Va a quedar bien bonita Su casita del chavito Ay Que divertido Es hacer casita del chavito Así Pero Pero yo sí lo veo como barril Espero que ustedes también lo vean como barrilcito A ver Vean Ay Qué barril tan chistoso Pero bueno Es muy divertido hacer esto Ay Este barrilcito Está quedando bonito 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 Así Sí Ay Sí Ay Sí 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 Su barrilcito Así ¿Y cuánto me falta? A ver Me falta Otro más Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Me falta otro más Así Muy bien Ay Chavito Tu casa va a estar bien grandota 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 Pero bueno Va a quedar bonita Bonita Así como va a estar de grandota Grandota Va a quedar de bonita Bonita Y aquí ya te voy a hacer esto Chavito A ver Así Para que ya se cierre tu casita Y ya Poder Poder Cerrarla hacia arriba Así Así Chavito Mira Va a quedar bien bonita Ya lo que voy a hacer es esto Así Voy a romper esto Y ya nada más me queda Me queda empezar a rellenar por aquí adentrito Para que tu barril Tenga esa forma Chistosa Circulada Aunque esto de círculo no tiene nada A ver A ver Ahí está Y rompo Y tengo magia Porque puedo volar Puedo volar muy alto A ver A ver A ver A ver Así Así Y ya Ya Mira 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 Chavito Tu casita Va a quedar bien bonita Y aquí te voy a poner un vidrecito Un vidrecito Para que veas Puedes ver hacia afuerita A ver ¿En dónde están los vidrecitos? Te voy a poner Este cafecito Para que también combine Así ¿Qué barril? A ver, voy a usar ahora esta maderita Un poquito oscurita ¿Para qué? Quede más bonita por aquí adentro Así, porque los barriles son oscuritos Aunque no, 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 ¿saben qué? Me gustaría más uno así, esta blanquita Para que, para que resalte Todo el pisito y quede Bonita, bonita, bonita por adentro Así, así, así A ver, a ver chavito, necesito romperte Todo esto muy rápido Muy, pero muy rápido, así Uno, dos, tres, uno, dos, tres Sí, todo está bien, todo está bien así Así, rápido, rápido, rápido Te voy a romper todo esto Para poderte hacer Tu casita así de barrilcito ¡Ay! En serio, me encanta Hacer casitas Así que espero que dejen su like Para que siga pudiéndole traer más casitas Y más, y más, y más, y más Y muchas casitas de muchos personajes ¡Ay! ¡Qué bonito está quedando! Bueno, entonces aquí Y ahora lo siguiente que voy a agarrar Son estas ¿Para qué? Pues para hacerte Unas escaleritas, chavito Así ¡Qué bien bonitas que van a quedar! Mira, yo puedo volar Entonces, ya quedaron estas escaleritas Y aquí vamos a hacerte otro pisito Aunque lo ideal Sería que el pisito quedara aquí arribita Aquí Sí, aquí va a estar bonito Ahorita, ahorita te lo arreglo Mira, así Y así Ahora sí ya puedes subir Bien, 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 bien a gusto Ya no vas a tener problemas para subir Mira, chavito Tu casita por adentro Va a quedar bien Pero bien bonita ¡Ay! ¡Qué bonita casa! Me gustaría construirme una Pero bueno, este es del chavito A ver, ahí está Y por aquí sí pasa el chavito No, no hay problema ¡Ay! Pero ¿qué tiene? ¿Está quedando? Esto está bonito A ver Para hacer esto así mejor Voy a... Tromperte este bloque Para que puedas bajar más a gusto Ahora tus ventanitas Te las voy a colocar aquí Esta es la mitad Y... 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 Y uno, dos, tres Sí, esta es la mitad Entonces voy a hacer esto así Para que tengas mucha, mucha luz Que haya muchísima luz Aquí nada más te voy a poner dos así Bien bonitas Y aquí otras dos ¡Ay! ¡Pero qué bonita casa! ¡Uy! Este barrilcito está quedando preciosísimo ¡Te lo cambio por mi casa chavito! ¡Mira! ¡Oh! Esta ventana entonces la voy a hacer así Súper grande, grande, grande Para que se pueda ver bien ¡Oh! ¡Qué iluminadita está! Ahora aquí arriba voy a trabajar Voy a hacerte tus... Tus ventanitas así como las hice abajo ¡Mira! Para que se vean muy, muy elegantes Así Y ya nada más me va a faltar ponerte tu... 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 ¿Cómo se llama? Tu camita y todo eso Ya ahorita tu cocinita y todo eso ¡Pero qué casa tan bonita! Y acá tienes otra ventanita Aquí más Así Para que todo quede igual aquí Bien bonito ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta casa está súper chula! ¡Ay! ¡Qué genial está esta casita! ¡Mira nada más chavito tu barrilcito! ¡Uy! Esta ventana me encantó Está bien bonita esa ventanita A ver Ahora sí ya lo que falta chavito Nada más es Quitar todo esto Y poner tu camita A ver A ver A ver A ver Voy a agarrar un cofrecito No, no, no Aquí Cofrecito horno Esto Voy a agarrar también La mesa de encantamientos Voy a agarrar la camita Que está aquí Y listo Ahora sí Entonces tu cocinita La puedes poner por aquí Así Dos hornitos Puedes poner una mesita aquí Y puedes poner hornitos aquí Mira Mira qué bonito Chavito ¡Ay! Esta casita está preciosa ¡Ay! ¿Así? ¡Oh! ¡Qué bonita! Tus camitas las puedes poner aquí Por ejemplo Así Te puedo poner tres camitas Para que tengas una super cama Y no te caigas Aquí podemos poner esta mesita de encantamiento Otra mesita para que trabajes Un cofre por aquí Otro cofre por acá Y aquí podemos poner por ejemplo Más cofrecitos Así ¡Oh! Esta casa quedó bastante chula Y ¡Ah! Me está faltando algo muy importante Ponerte luz Te voy a poner luces Pero de esta De la que es así ¡Mmm! Esta Esta Y ahorita la vamos a ver de noche A ver Esta luz te la puedo poner aquí Para que solo tú la puedas ver Y no se vea de afuera Para que no se vea feo esta luz Pero por aquí adentro No se ve nada feo Se ve bonito Así Y aquí también en las esquinas Para que Para que no te estorbe Así tu lucecita ¡Oh! Sí Sí, sí, sí Así Así está perfecto ¡Oh! Se ve muy bonito Ya me falta una puertita Tu puertita te la voy a poner Te la voy a poner De esta De esta maderita Para que se vea bonita ¡Ay! Pero que casa tan hermosa tienes Aquí te puedo poner una lamparita Para que te ilumines siempre Y vamos a verla de noche A ver ¿Qué me hace? Ah Así A ver ¡Oh! Está muy iluminada Está Pero bien bonita Mira chavito Esta casa ¡Oh! ¡Qué hermosa quedó! ¿Te gustó tu casita? ¡Ah! Claro que sí Estoy muy emocionado Ya quiero entrar Te voy a regalar Todas las tortas de jamón Ahorita las cocino ¡Ja, ja! No te preocupes chavito Me gusta hacer casitas Bueno Espero que este video Les haya gustado muchísimo Que se hayan divertido bastante Y que les haya encantado La casita del chavito Quedó bien bonita A mí me gustó mucho Así que Yo con esto me despido Les mando un saludo Un abrazo Y los quiero mucho Recuerden dejar su like Y hasta la próxima ¡Los quiero! ¡Adiós!